La palabra de Dios nos muestra muchas hermosas promesas, una de ellas dice Jehová es mi pastor y nada me faltará Lo más hermoso es que a pesar de lo lejos que hayamos vagado cuantas veces hayamos cerrado el Señor siempre nos está llamando, nos está buscando para amarnos, para darnos su perdón para limpiarnos porque Él quiere ser el pastor de tu corazón Perdida andaba yo, pirrante por el mundo inundada en el vacío que al pecado me brindó como una oveja descarriada sin saber por dónde iba sin detenerme a contemplar la maldad que me atrapaba Pastor de mi corazón un poco fuerte me llamabas cuesta arriba, cuesta abajo no cansabas en buscarme y ahí enredada en los espinos en el lodo senagocio del valle de sombras me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste y me amaste y me amaste mis heridas a destruir con tu amor con tu amor y tu ternura a pesar de las ofensas que en mi vida puede haber con tu amor tú me perdonas con tu sangre hoy me limpias es tu gracia es tu gracia que me cubre y me hace nueva hoy Pastor de mi corazón con voz fuerte me llamabas cuesta arriba, cuesta abajo no cansabas en buscarme y ahí enredada en los espinos en el lodo senagocio en el lodo senagocio del valle de sombras me encontraste, me libraste me limpiaste y me amaste en momentos de oscuridad al tropezar en los escobros de mi vida fue cuando el buen pastor su vida dio por mi extendió su mano y me hizo vivir Pastor de mi corazón con voz fuerte me llamabas cuesta arriba, cuesta abajo no cansabas en buscarme no cansabas en buscarme y ahí enredada en los espinos en el lodo senagocio del valle de sombras me encontraste me encontraste me libraste me limpiaste me limpiaste y me amaste alabado sea nuestro pastor amén y no 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 no